En la audiencia realizada en la segunda sala penal, el Ministerio Público señaló que el imputado, antes de ser internado en la cárcel, ostentaba el cargo de alcalde y al encontrarse en libertad volvería a ocupar el cargo de alcalde, el cual es un cargo político capaz de influir en sus co-imputados o testigos para efectos de que cambien su versión en la etapa de juicio oral. La defensa técnica indicó que se violentó el derecho de defensa al no conceder los actuados de la carpeta fiscal al abogado defensor para una debida defensa. Indicó que se violentó el derecho del investigado a elegir a un abogado de libre elección. Los integrantes de la segunda sala penal, por mayoría, resolvieron declarar fundada en parte el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva contra el imputado, Daniel Osiel Segarra Macuyama, como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, por el plazo de nueve meses, periodo que se computará desde el 17 de enero del año 2022 y culminará el 16 de octubre del año 2022. Ordenaron se mantenga recluido en el establecimiento penitenciario de Pucalpa al imputado, firmado por los magistrados Lima Chacña, presidente y director de debates, y Rosas Torres, vocal, mientras que el magistrado Américo Gutiérrez no compartió con los fundamentos sustentados. Por lo tanto, emitió su voto de discordia para que se revoque la resolución apelada y, reformándola, declarar infundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva y disponer su inmediata libertad. Daniel Segarra Macuyama continuará en el penal con un voto en mayoría de 2 a 1 hasta el 16 de octubre del año 2022.